El momento es difícil y lo ha reconocido usted. Le decía que si había pensado durante la noche y si había tenido a Koeman en sus pensamientos. Bueno, a mí hoy el pensamiento es que jugamos contra el Cádiz. Es un partido que no es fácil porque ya veis cómo va la liga, que todo va bastante ajustado. Y lo que hay que pensar hoy es en ganar, en apoyar al equipo, que el equipo saque adelante este partido que es fundamental porque como estamos en una situación un poco enrarecida, pues la mejor manera de superar estas situaciones es ganando. Y es a lo que venimos, intentar ganar hoy. ¿Depende el resultado de esta noche, el futuro de Koeman, presidente? No, no. Estamos con el entrenador. Es el entrenador del primer equipo del Barça y lo que queremos es que le salgan bien las cosas. Y siempre lo he dicho, los entrenadores, no solo Koeman, están muy condicionados por los resultados y en el caso del Barça por el juego. Pero Koeman es nuestro entrenador y estamos hoy con él por todas e intentar ganar al Cádiz. ¿Hablará usted con él esta noche y si se puede saber qué le va a decir? Con Ronald tenemos una conversación muy fluida, vamos a estar en el avión juntos, seguro que vamos a charlar de lo que haya en cuanto al partido, imagino. Espero que tengamos una conversación la propia de celebración de un partido que se haya ganado, esto es lo que queremos. ¿Le va a reñir usted o no le va a reñir? No, yo no soy nadie para reñir a nadie. Somos adultos ya y cada uno es responsable de sus actos y sabemos lo que hacemos. Y además es una persona que siempre hemos mantenido un respeto mutuo y vamos a seguir así. ¿No depende entonces tranquilidad para el propio técnico? Por supuesto, esto es una situación que se da en el fútbol. Si no hay resultados y en el Barça si no hay juego, pues entonces se toman decisiones consecuentes con esta situación. Que los resultados empiezan a ir bien y el juego empieza a mejorar, pues estaremos todos más contentos. Ahora que ocurre que ha empezado la liga, que no acaba el equipo de hacer las... No salen los partidos que todos querríamos y pues el ambiente está enrarecido y con cierta inquietud. Es normal. Vamos a ver si se revierte esta situación y es lo que esperamos todos. Anoche los peñistas le pidieron destituciones, ¿eh? Bueno, es que los aficionados son muy libres de pensar lo que quieran y de exigir también lo que quieran. Bueno, nosotros somos los responsables de gobernar el club, tenemos más información a la hora de tomar decisiones y por lo tanto tenemos que ponderarlo todo mucho más. Aunque, insisto, a nosotros no es un problema tomar decisiones de cualquier tipo. Y si hay que tomarlas en un momento determinado, pues las vamos a tomar, tanto de tipo económico, de tipo deportivo o de tipo social, como les dijimos ayer en las peñas, que tenemos un nuevo proyecto de peñas, que esperamos que consensuado con ellos ponga al movimiento peñístico en el siglo XXI y en la modernidad. No me puede usted confirmar o no si son las últimas 24 horas de cúmula. Ya, ya, ya está. Paciencia. Gracias y buenos días. A usted siempre. Muy bien.